Nos encontramos con un PNV desnortado, sin liderazgo, que ha decidido compensar la inanidad de sus argumentos y de sus propuestas con una oposición de tierra quemada, le cueste lo que le cueste al país y a sus ciudadanos. Resulta un verdadero chiste que el Partido Nacionalista Vasco se permita poner un cero al Gobierno Vasco cuando el primer cero se lo tenía que poner este partido por hacer una oposición bastante torpe, que no funciona y que anda a día de hoy con el encefalograma plano. Que descarga sobre espaldas ajenas los problemas que este partido, y sólo él, va creando con su manera de actuar. Y se empeña en enturbiar la vida política vasca en una inmensa ceremonia de la confusión para ocultar sus propias responsabilidades y contradicciones internas y su incapacidad absoluta de hacer oposición. Y también sus propios miedos e inseguridades que también nos quieren trasladar. Achacando, por ejemplo, al Gobierno de España la intención de no legalizar sortu por supuestos cálculos electorales como si la decisión dependiera del Gobierno y no del Poder Judicial. Cuando es el PNV, ayer mismo por boca del señor Ibarreche, quien dijo haber sido partidario siempre de la legalización de Batasuna, aun cuando ésta no condenaba entonces la violencia y con quien pactaban la legislatura, la elección del Lendakari y los planes soberanistas. Ocultando, por otra parte, que es el PNV el que alberga un verdadero pánico ante la hipotética legalización de esta formación política que le disputaría el monopolio de la Casa del Padre, que hasta ahora venía disfrutando en solitario. Queremos, por tanto, denunciar de entrada esta enorme hipocresía de los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco que nos achacan a nosotros lo que ellos vienen practicando desde la época de Lizarra. La hipocresía de quienes han deslegitimado al Parlamento Vasco porque en él no están representados los que hasta ahora no condenaban el terrorismo de ETA y lo siguen deslegitimando al pedir elecciones autonómicas anticipadas si sorto es legalizado. Han abortado, ellos solitos, por problemas internos y por ausencia de liderazgo interno el proceso de fusión fría entre la BBK y la vital con el que el PNV se había comprometido inicialmente y que contaba con un amplio acuerdo de las principales formaciones políticas vascas. Y ahora quieren tapar su propio gallinero volviendo a la fusión de las tres cajas que no consiguieron en su día y que hoy nadie echa de menos empezando por la propia BBK y trasladando la responsabilidad, como no, al Partido Socialista por no secundar su propuesta. Como socialistas vascos no excluimos, quiero dejarlo claro, ningún avance hacia la fusión de las cajas en ninguna de sus variantes. Pero tenemos claro que no vamos a ligar nunca una fusión de esas entidades con la tentación de controlarlas políticamente como pretendió el PNV en su día con el fracaso que todos ustedes conocen. Y tenemos claro también que cualquier fusión en el futuro se hará en el marco de la nueva ley de cajas que el Gobierno Vasco remitirá antes de junio al Parlamento. Y tenemos también, por otro lado, los casos de corrupción que le han ido surgiendo al PNV sin que este partido haya hecho hasta la fecha la más mínima autocrítica. Por el contrario, han dado muestras claras de que a los gelchales les molesta y mucho que la máxima institución representativa del país se implique en el análisis de las tramas de corrupción que se han ido creando a la sombra de los últimos 30 años de poder nacionalista. Y por otra parte, han optado por cerrar filas abusando del victimismo y denunciando supuestas cacerías infames contra este partido cuando lo infame, lo asqueroso, según palabras del señor Urcullu, es todo aquello que la justicia está investigando o que pueda haber gente que utilice agentes de la chancha para espiar a ciudadanos vascos. Eso es lo realmente infame y lo que el PNV se siente incapaz de denunciar y depurar dentro de sus propias filas. Porque ni ha habido ni hay un liderazgo capaz de imponer un poco de sensatez en ese partido. Sencillamente porque el señor Urcullu no lo ha ejercido teniendo en cuenta que es un presidente más nominal que real y que quien ejerce verdaderamente de presidente es el señor Eguibar. Y ahora tenemos, no sabemos si el último o el penúltimo caso cuando ha quedado visto para sentencia el juicio al que fuera jefe de la inspección fiscal de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, por trato de favor a 200 contribuyentes del territorio que ha causado un perjuicio económico para las arcas públicas cifrado supuestamente en varios millones de euros. Todo lo contrario a lo que ha sostenido el diputado general de Vizcaya al asegurar que no había daño patrimonial alguno para la hacienda vizcaína como razón fundamental para que la diputación se retirase de las actuaciones en la fase final de instrucción. Y esto es lo más desmoralizador para la ciudadanía vizcaína en este caso. Que se produzcan prácticas corruptas por parte de un alto cargo foral ante el silencio cómplice de un diputado general que no puede, no quiere o no se atreve a investigar lo que ha venido ocurriendo en su ámbito competencial. y que é lo más desmoral. y puede, no quiere